Bueno, buenos días, ¿no estuvo maravillosa esa canción de los niños? Yo creo que tal vez todavía tenemos algunos niños acá. Eso es lo que creo, como que estamos viendo eso. Esto es para que me recuerde yo de que ustedes tienen que ir a la escuela dominical. Abajo hay un servicio completo para ellos. Si puede, por favor, levantar el rótulo para que aquellos que tienen niños sepan que los niños se pueden ir con ellos. Los puede llevar a la escuela de niños. A menos que ustedes quieren que se queden aquí. Y eso también está bien, no hay ningún problema. Me encanta ese canto, esa alabanza. Dios no está muerto, Él está vivo, está viviendo adentro, rugiendo como un león. Amo esta canción. Aleluya. Así que cuando yo digo que Él no está aquí, ustedes van a decir, Él ha resucitado. Sí, entonces yo quiero sentir eso. Entonces yo lo voy a decir, quiero escuchar al grupo. ¿Están listos? Yo voy a decir, Él ha resucitado. Ustedes van a contestar, Él ha resucitado. Hay algunos por aquí, otra vez, una última vez. Él ha resucitado. Esa es la verdad, amén, amén. Qué bueno verlos y es un placer de verdad tener esta casa llena y todo lo que están en internet. También veo que tenemos algunas de nuestras sillas corintas aquí, lo que son usualmente reservadas porque no las tenemos aquí normalmente. Pero si se están sentando en una de esas sillas corintas, los invitamos a que sean parte del equipo de alabanza de ahora en adelante. Oren sobre eso. No es una maravilla tenerlos aquí hoy. Estamos muy contentos de que sea así. Esperamos que este servicio sea una bendición para ustedes hoy. Yo sé que la resurrección no es algo que celebramos nada más para ver hacia atrás, pero es algo que experimentamos y debemos estar experimentando cada día. Veamos esto en este mensaje mientras cantamos que Dios no está muerto. Hay esa línea. Mi vida está muerta y mi fe está muerta y necesito ser resucitado. Eso dice resucitado. Eso lo dice en esta canción. Tal vez tú te sientes igual, así como que a Lázaro que lo trajo de vida otra vez. Y estábamos cantando de que él nos llamó por nombre y que la gracia reescribió nuestra historia. Eso es lo que hace la gracia del Señor. Él vuelve a escribir nuestra historia. Así que vamos a orar sobre esta palabra hoy y los invito a que abran sus corazones mientras lo haremos. Señor, Padre celestial, gracias. Donde sea que estemos hoy en nuestro caminar, Señor, tú quieres llegar y encontrarnos en una manera en nuestra vida. Si yo oro hoy, mientras damos este mensaje a través de tu palabra, que el Espíritu Santo esté aquí presente, hablándonos, Señor, trabajando en nosotros, moviéndose en nosotros, Señor. Que cuando veamos la resurrección en esta mañana y el trabajo completado en la cruz, que nosotros más que nunca nos daremos cuenta de lo que tú has hecho por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Jesús se levantó, cuando él resucitó, eso fue el cielo diciendo amén a lo que él había dicho tres días antes cuando él dijo ha sido completado. El cielo estaba diciendo amén, así es, se ha completado, todo ya está pagado completamente. La Escritura dice que ahora hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando lo que Jesús logró en la cruz, ese trabajo terminado, confirmado en la resucitación de Cristo, es tan profundo y tan más allá de nosotros que va a tomar toda la eternidad para poder entender plenamente lo que significó. Creo que si lo entendemos un poco más cada día cuando caminamos con el Señor, pero una de las cosas que nosotros vemos es que todavía están cantando acerca de esto en el paraíso, en toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 5, 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el canto del cielo y yo oro que ese nuevo canto que están alzando, cuando eso sucedió hace dos mil años y cuando todavía lo estás cantando como que fuera un canto nuevo, tú sabes que eso es una verdad muy profunda y yo oro que esa canción, ese canto se vuelva tu canción hoy, que esto llene tu corazón esta mañana. Jesús es la resurrección y la vida, donde Él está, allá hay resurrección y la Pascua es el único momento donde se celebra lo que no está ahí, celebra de que la tumba estaba vacía. Jesús dijo en Juan 14, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En otra traducción dice, porque yo viviré otra vez y tú vendrás y tendrás vida también. Quiero que le digas a alguien a tu lado, tú también volverás a vivir. Increíble. Y Él no estaba hablando solamente acerca de respirar, no era solamente una vida física, sino que la vida verdadera, la vida no solamente de existir, sino una vida abundante, de éxito, una vida eterna, de resurrección, la vida de Jesús. Jesús lo describió en Juan 10, versículo 10, y dijo, el ladrón no viene sino para robar y para matar y para destruir. Cuando nosotros vemos que esas cosas están sucediendo, vemos el trabajo del enemigo. Cuando vemos algo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania hoy, no tienes que preguntarte, oh, me pregunto, sí. Por supuesto que ese es el trabajo del enemigo que viene a robar y a matar y a destruir. Esto no va a ser un mensaje político, solo estoy diciendo que esto es discernimiento número uno cuando vemos la escritura. Pero cuando Dios está trabajando, se mueve de una manera totalmente diferente. Entonces, Él dijo, yo he llegado para que tengan vida y para que la tengan más abundante en mí. ¿Pueden decir a mí? Eso quiere decir plenamente o hasta que se rebalse, ¿verdad? Entonces, esa es la abundancia de la que está hablando Jesús sobre la resurrección en la vida. Y sabemos que lo que parecía un fracaso fue la victoria más grande de todo el mundo. Y en esa mañana, aunque la victoria estaba sucediendo, sí tomó un tiempo para que todos entendieran, aquellos que lo conocían mejor, para que pudieran entender lo que estaba sucediendo. Piensen acerca de eso. Los discípulos y todos los que seguían a Jesús lo escucharon decir muchas veces, me voy a morir y voy a resucitar en el tercer día. Y yo creo que ellos estaban tan, tan trabados, estancados en la parte de que Él iba a morir, que no podían escuchar que Él iba a resucitar. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no, Señor, que eso no sucede? Entonces, era difícil para ellos entenderlo y para ellos ver que eso podía suceder. Pero los que lo conocían bien, les tomó tiempo en esa mañana en la que Él resucitó, entender esto. Y a veces cuando hemos sido decepcionados o heridos en la vida, cuando algo bueno pasa, al principio tenemos dudas y no estamos seguros si de verdad queremos creerlo. Pero cuando nosotros vemos su historia hoy, podemos identificarnos con ella y ver cómo ese milagro se hizo vida, justo como el Señor quiere que se haga vida en cada uno de nosotros. Entonces, en el Evangelio de Marcos, vemos que las mujeres estaban haciendo una pregunta. ¿Y sabían que las mujeres eran las últimas que estuvieron en la cruz y las primeras que estuvieron en la tumba? En el día de resurrección. Yo se lo estoy diciendo, es muy increíble, que fue a una mujer que Él les dijo, vayan y díganles a mis hermanos que estoy vivo, fue María Magdalena. Entonces, en Marcos 15, versículo 46, dice, Entonces, Él compró lino fino y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Versículo 47, Y María Magdalena y María, la madre de... Observó donde estaban. Y ahora cuando el día de reposo había avanzado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol, pero decían entre sí. Y aquí está la pregunta de ese día. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? Eso es lo que ellas estaban pensando ese día. Esa es la cosa que ellas tenían en su mente. Eso es lo que las tenía perplejas. Ellos estaban preguntando esto, no porque estaban acordándose de que Cristo se iba a levantar, sino que lo que estaban esperando en ese momento era ungir su cuerpo para enterrarlo. Querían honrarlo, querían darle su respeto, querían decir adiós, querían acordarse de Él. Era una parte de su proceso de duelo y de luto. ¿Quién nos removerá la piedra para que nosotros podamos mostrarle a Jesús, incluso en la muerte, nuestro amor y nuestra honra? Y ellos estaban preguntando eso porque iba a tomar mucha más fuerza que la que tenían esas tres mujeres juntas para rodar esa piedra. Pero Jesús estaba haciendo más esa mañana que solamente rodar esa piedra. Jesús interrumpió cada funeral al que Él llegó en su ministerio en la tierra, incluyendo su propio funeral. Porque esto se supone que sea un memorial, algo donde se recuerda, pero en ese momento eso fue interrumpido también. Yo creo que eso es un récord bastante increíble del Señor. Me encanta. Y mientras ellas están tratando de ver cómo van a mover esta piedra para poder honrar al Señor, Dios estaba haciendo algo muchísimo más grande que solamente rodar la piedra. Entonces, ahora vámonos a Mateo 28, versículo 2, y dice, Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, hubo un terremoto. Vino este ángel, rueda la piedra y se sienta en ella, ahí relajado, sentado, disfrutando el momento. Y si alguien se está preguntando si esto es solamente un hombre cualquiera, no. Dice que su rostro era como luz y que su vestido era blanco como la nieve. No era terrenal. Y dice que los guardias temblaron de miedo y que se convirtieron como en hombres muertos, que todos cayeron por el poder del Señor. No sabían qué estaba sucediendo. Y dice, ahora nos vamos a Marcos, versículo 4, 16, 4. Y ellas tenían esta pregunta, ¿Quién va a rodar la piedra? Pero vemos en Marcos 16, 4, que cuando ellas vieron hacia arriba, vieron que la piedra había sido movida porque era muy grande. Y dice, pero miraron, cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y nosotros tenemos problemas en nuestra vida que parecen muy grandes, que nos consumen totalmente, que se convierten en la única cosa en que podemos pensar a veces. Este reto que estoy teniendo, esta decisión, esta preocupación que tengo, lo que sea que está pasando, es esta cosa que se siente muy grande y muy inmensa. Y siento que es importante saber que al Señor le importa cada uno de los detalles de nuestra vida, incluyendo esos problemas grandes y los pequeños también. Pero lo que yo quiero subrayar esta mañana es que mientras ellos estaban pensando acerca de la piedra, había algo mucho más significante sucediendo que mover esa piedra. Algo había pasado ya dentro de esa tumba. Había un milagro más grande. Veamos Marcos 16, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren donde lo pusieron. Mírenlo. Mírenlo. Miren por sí mismas. Hay una progresión donde ellos están viendo hacia arriba, están viendo hacia adentro, y de repente están viendo exactamente en el lugar a donde habían puesto a Jesús. Pero lo que están haciendo en todo este pasaje es que su enfoque está cambiando completamente de una cosa a la próxima a la próxima. Y el Señor quiere llevarnos a nosotros esta mañana. Si hemos tenido el enfoque a algo que nos ha estado estancando, nos ha estancado de recibir lo mejor que tiene el Señor para nosotros. Y él dice, mírame a mí. Y hay que ver adentro de la tumba, y hay que ver donde él estaba, y por fin ver a Jesús ahí en sí mismo, y saber que hay una victoria en Jesús para cada uno de nosotros en ese momento. Amén. 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 grande adentro, porque yo vivo. Tú también vivirás, dice el Señor. La tumba no pudo sostenerlo a Él y eso quiere decir que la tumba no te detendrá a ti tampoco. Eso significa no importa qué es lo que estés pasando en tu vida. La historia de la resurrección cambia todo para siempre, para todo aquel que la recibe. Esa historia, la gracia va a reescribir la historia de tu vida. ¿Alguna vez tuviste algún ensayo que tenías que volver a escribir en la escuela y habías escrito un borrador y de ahí tuviste que escribirlo otra vez? Cuando entra la gracia y reescribe tu vida, ¡guau! Es un cambio total, es algo increíble y el Señor quiere hacer eso en cada uno de nosotros de una manera especial y única. Hay un proceso acerca de nuestros cambios, que levantemos nuestros ojos y que veamos al Rey resucitado porque eso pone todo lo demás en perspectiva. Y quiero enseñarles a dos personas hoy que vieron a Jesús. Ellos quitaron sus ojos de su situación y una de ellas es María y la otra es un ladrón en la cruz. Pero ellos se movieron de donde estaban de sus circunstancias para poder ver al Rey de Reyes y al Señor de señores y encontrar vida en él y en su nombre. Entonces vamos a ver a María primero. En esta historia, mientras continúa, vamos a ver a María. Ella regresó a la vida después de haber estado en luto. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Dice, después de que María vio la roca movida y sabía que estaba vacía la tumba y en Juan 20 del 11 al 15 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús se había puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Eso es lo interesante aquí. O sea, ha habido un terremoto. Hay seres que no son de esta tierra que están brillando. Hay soldados echados como que estuvieran muertos. Hay muchas cosas sucediendo. Es un momento poderoso. Y ella dice, no me importa nada. Y ella dice, ¿dónde está Jesús? Es lo único que quiero saber. ¿Dónde está Jesús? Lo quiero ver. Estoy aquí para ver a Jesús. Y mi corazón está roto de que él no está y no sé dónde lo han puesto. Ella solamente está actuando como que lo acaban, acaban de tomar su cuerpo. Y entonces en el versículo 14 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Acuérdense que ella entró a la tumba. Su pregunta era, ¿quién va a mover la piedra? Era lo que se preguntó, ¿dónde está el cuerpo? ¿Cómo lo voy a honrar? Toda su perspectiva era de que este es un momento de recordarlo. Y ella no se está acordando de la promesa que él hizo todavía. Y como hizo Jesús con los discípulos, entra en una conversación con María en el versículo 15, Jesús le dijo, María, ¿por qué estás llorando? ¿A quién está buscando? Y ella, suponiendo que él era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo hubieras cargado, por favor, dime dónde lo pusiste y yo me lo voy a llevar. Suponer significa pensar, tener una opinión, suponer. Bastante de nosotros, muchos de nosotros en algún punto de nuestra vida tenemos una opinión diferente de quién es Jesús. Pero algunas veces esas opiniones son incompletas y esas suposiciones son parciales. Y pensamos que sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos, hasta que en realidad nos encontramos con el Jesús viviente y resucitado. Yo pienso que tal vez tú estás aquí y has pensado de que Jesús es un profeta, un maestro, un filósofo, un hombre amable, y todas estas cosas sí lo era, pero esas solamente son una foto incompleta de quién era Jesús. Él es todo eso, pero mucho más. Muchas veces nuestras opiniones acerca de Jesús empezaron desde ese lugar parcial, incompleto. Y ella tenía ella, ella estaba teniendo esto cuando supuso. ¿Qué tal si Jesús es muchísimo más grande de lo que nosotros hemos pensado, de lo que tú has pensado? ¿Qué tal si es mucho mejor de lo que tú piensas? ¿Qué tal si Dios es mucho mejor? Déjame decirte, Jesús es mucho más grande de lo que crees. Es mucho mejor de lo que crees. Pero ¿qué tal si tú estás distraída o distraído y estás viendo a este hombre a tu lado y piensas que es un jardinero porque estás tan perdido en el duelo, en el luto, enfocado en el problema, y estás perdido en ese momento? Y ahí está María. Y ella lo ve y ve hacia abajo y está fuera de sí misma, está tan triste. Y Jesús está ahí. Ella se supone que es la persona número uno que va a ver a Jesús. Lo es. Ella es la primera que lo ve. Y ella dice, ¿dónde está? Aquí está este jardinero. Necesito que me diga dónde está. ¿Dónde lo tiene? Está teniendo todo esto sucediendo. Y mientras ella está hablando y mientras ella está explicando, ella está viendo desde su vista periférica y Jesús le dice, María. María. Y la llama por su nombre porque él la conoce, porque es Jesús. Recuérdense en Isaías 7.43, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Él la llama por su nombre en ese momento y ella se da la vuelta y le dice, Raboni, o sea, maestro. En otra traducción dice, María la interrumpió Jesús y ella se volteó y le dijo, Raboni, que significa maestro. Quiero subrayar unas cosas acerca de esto hoy. Escucha al Señor llamar tu nombre como llamó el de María. Escucha eso hoy. Él te ama con un amor profundo y eterno. En Isaías 45, versículos 15 y 16, dice, verdaderamente tú eres Dios que te cubres, Dios de Israel que salvas. Él te va a salvar. Él te ha marcado en las palmas de sus manos. He estado oyendo esta canción últimamente y dice, yo soy tu amado. Yo soy tu amado. Tú me has llamado por nombre y en tus manos. Tú has escrito mi nombre. El nombre, tu nombre está escrito en las palmas de Cristo. Él jamás te va a olvidar. Quiero mostrarte otro en el punto B. Dice, Jesús interrumpió. Y yo sé que algunos de nosotros necesitamos ser interrumpidos divinamente. Necesitamos que se nos interrumpa divinamente. A mí no me gusta ser interrumpido, pero yo necesito a veces ser interrumpido por el Señor cuando solamente estoy preocupado y estresado y preguntándome y teniendo todos los niveles de estrés. Necesitamos que Jesús entre en ese momento y nos diga, María, Caleb, Steven, Esteban, que sea tu nombre. Soy yo. Soy yo. Eric, soy yo. ¿Quieren que diga el nombre de cada uno de los que estamos presentes? Escúchalo llamar tu nombre. Deja que Jesús interrumpa tu luto. Deja que interrumpa tu ansiedad, tu dolor, tu miedo, tu tristeza. Y en este momento, por supuesto, la última cosa que quiero decir es que ella voltea a verlo. Ella le da toda su atención. Entonces, empieza solo viendo la piedra, de ahí viendo adentro de la tumba y por fin viéndolo a él, viendo al Señor con su plena atención. Hay una vida cuando nosotros nos damos la vuelta a verlo, a ver el rostro de Yeshua, del Mesías, y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Yo creo que el Señor puede estar tratando de cambiar el tema en tu vida hoy, cambiar el tema en tu vida hoy. ¿Alguna vez has estado en una conversación? Es una conversación un poco oscura o un espiral que va hacia abajo y de ahí entra alguien contento de repente a cambiar el tema. Ay, tú dices, oh, eso se siente tan bien. Necesitaba que alguien cambiara el tema en este momento. La Biblia dice, primero busca el reino de Dios y toda su justicia. Eso tiene que ser primero en nuestra vida, nuestro primer amor. Déjenme darle el próximo ejemplo hoy de alguien que vio a Jesús. Quiero hablar acerca del ladrón en la tumba que se volteó su rostro hacia Jesús después de haberse burlado de él, después de burlarse de él. Y esto es todo parte del mismo fin de semana, ¿verdad? Entonces vemos en Mateo 27, versículo 38, había dos ladrones con quien él estaba crucificado, siendo crucificado, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero los dos igualmente a ladrones y que habían sido culpados. Y en medio estaba Jesús. Y la multitud estaba gritando, ahí estaba Jesús sufriendo, él ya ha sido crucificado, todavía está vivo. No quiero entrar en todo eso, pero Jesús había sufrido inmensamente. Él tenía una corona de espinas, se le había inmolado de una manera que no se le podía reconocer. Y sin embargo, la multitud gritaba, si eres el Hijo de Dios, veamos cómo te bajan de esa cruz, gritaban. Y los sacerdotes decían, no, salvo a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Nosotros sabemos que él, la verdad es que él no se quería salvar a sí mismo. Y otros gritaban, hey, si es el rey de Israel, que se baje de esa cruz en este momento. Y entonces vamos a creer, porque eso, como que eso iba a ayudar. Después de que él había levantado a Lázaro en frente de cientos de personas, y había hecho tantas señas y maravillas, y de todos modos no estaban creyendo. No creo que eso hubiera ayudado. A veces, la falta de creer, no solamente un problema de tener un, o tratar de tener un encuentro con Dios, pero es tratar, es escoger no creer. A veces es escoger no creer. Y eso es lo que vemos ahí. Él confió en Dios, ahora que sea Dios quien lo rescate, gritaban. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el que estaba en la izquierda, el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha. Entonces, Mateo 27, 44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, que también ellos los estaban insultando de la misma forma. Hay algo que alguien lejano diga algo de ti, pero cuando alguien te lo dice en tu cara, cerca, es algo totalmente diferente. Y ahí estaban ahí, viéndolo. Sí, estamos de acuerdo con eso, le decían los ladrones. No se pueden mover, pero le están diciendo lo mismo a Jesús. Y esto es una cosa que es viciosa. Tenemos que entender el ambiente alrededor de la crucifixión. Era lo peor de la humanidad, lo más vicioso, lo peor, para que todos lo vieran. Y Jesús estaba tomándolos sobre sí mismos. Aquellos que eran culpables, que habían recibido una sentencia de muerte, estaban provocándolo. Imagínense, estos hombres están usando lo último de su energía, de sus últimos respiros sobre la tierra para burlarse de Cristo. Así es cuán duro, endurecida puede ser la humanidad cuando no tienen intervención divina. Y saben que a veces son algunos los que se sienten más culpables, que se burlan más. Porque es más fácil burlarse de Dios que en realidad lidiar con la oscuridad de sus almas. Pero ellos también vieron otra cosa. El ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha estaban viendo a Jesús en medio. Vieron que cuando Jesús fue insultado, Él no insultaba a nadie de vuelta. Ahí colgando en la cruz, Él podían escuchar lo mejor que nadie más. Ellos hubieran escuchado, sí, Jesús, en versículo 23, versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos lo hubieran escuchado mientras los insultos estaban viviendo. Él lo hubiera escuchado. Cuando Jesús dijo una de las oraciones más poderosas en la historia del universo, una fuerza hacia el universo que nunca se había conocido. Dios, Padre, perdónalos. Y cuando fueron crucificados el de la derecha y el de la izquierda, uno de ellos lentamente se cayó, mientras el otro siguió en blasfemia. Versículo 40, dice, Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este hombre ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Guau, este hombre pasó, este ladrón pasó de estar insultando al Señor. La palabra es, significa que estaba tirándole los insultos contra sus dientes. Eso significa la palabra. Pero él pasa de esto a este momento precioso, lo que hay que reconocer porque sus ojos fueron abiertos. Entonces, en el versículo 43, Jesús le dice, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, algunas cosas de subrayar y notar aquí. Número uno, este ladrón que está siendo crucificado y empieza a reprender al otro ladrón, sus ojos fueron abiertos para ver quién era Jesús, que Jesús era inocente y que nosotros no lo éramos. Él dijo, Nosotros no somos inocentes, Él lo es. Este hombre no ha hecho nada, dijo ese ladrón. Él ve cuán transparente y sin mancha. Esa fue una revelación para él. Ahora quiero que vean algo. Vamos a decir que el de la izquierda, que es el que empieza a ver a Jesús como Él es. Y Jesús está en medio. Y de ahí el otro está del lado derecho, digamos, el otro ladrón y está en blasfemia. El que está reprendiendo al que sigue en blasfemia, está hablando a través de Jesús. Él tiene que ver a través de Jesús para ver al otro hombre y para hablarle y para decirle, Hey, ya, para. No te estás dando cuenta quién es este hombre y Él se está comunicando de esta manera. Pero algo sucede después de que Él deja de hablarle al otro ladrón, después de que deja de reprenderlo, es como que tuvieras un... Si tienes en tu cámara el enfoque que pasa de ese punto lejano a Jesús, y entonces para de hablar, le deja de hablar al otro ladrón y empieza a hablarle a Jesucristo. Ese es el punto dos. En vez de estar hablando con el otro ladrón, Él empieza a hablar directamente con el Señor. Hay un punto donde ya no estamos lidiando con personas, siguiendo a las personas. Viene un punto en nuestra vida donde tenemos que parar de razonar y de debatir y de pelear y de discutir. Lo que Él le dijo a este hombre que estaba en blasfemia fue correcto, pero después de que Él lo dijo, había algo que estaba captando su corazón, capturando su corazón, que no tenía que ver con argumentar con este otro ladrón y de detenerlo y de alguna manera ponerlo en su lugar. Había algo muchísimo más grande sucediendo, y amigos, hay algo tan bello que sucede en nuestras vidas cuando nosotros nos detenemos de pelear, de discutir, de echar culpas y de lidiar con hombres y mujeres, y echar la culpa al mundo y estar enojados y ofendidos. Y cuando nos movemos de ese lugar para tener el enfoque en Jesucristo, el que está a nuestro lado, que siempre está a nuestro lado, y dejamos de hablarle al hombre y empezamos hablando con Jesús. Sí, sí. Ten, ten discurso civil acerca de las cosas. Confronta las cosas en amor cuando sea necesario, pero no lo hagas al punto de que excluyes hablar con Jesús. Identificándote con Jesús. Identificándote con Jesús. Relacionándote con Jesús. Es tan importante. Y en ese momento, este ladrón llamó a Jesús Señor. Y en ese momento, ese que estaba a su lado, con esa corona de espinos, él se dio cuenta que él era el rey del reino, que él era el rey del universo, con esa corona de espinas. Y él reconoció que él era un rey eterno. Y él le dijo, Señor, recuérdame, esta es mi oración, recuérdame cuando llegues a tu reino. No me olvides. Yo les quiero decir, en el momento en que él dijo, Señor, algo poderoso sucedió, porque la Escritura dice que aquel que llame en el nombre del Señor será salvo. Quien sea que lo diga. Quien sea que lo diga. Yo estaba en un viaje de misiones hace muchos años en el norte de Irak. Durante todo el tiempo de ISIS y estábamos sirviendo a refugiados que estaban siguiendo de Mosul y de distintos pueblos que estaban ahí. Nuestra iglesia ayudó a mandar un equipo allá. Y yo estaba hablando en una casa de oración y descubrí que mi traductor, después de haber traducido muy bello, que era un cristiano que solo llevaba un par de años de haber sido cristiano después de haber sido musulmán. Y él también era un refugiado de Siria que había sido llevado al norte de Irak. Y yo pude escuchar su testimonio de cómo él estaba sentado con un misionero de Brasil y que él había estado dándole testimonio en un café todo el tiempo, tomando café y él le hablaba de sus problemas y de su familia en sí y él necesita dinero y tengo todos estos problemas. Y después de mucha relación que había sido construida, este misionero de Brasil dijo, mira, yo no tengo nada para ayudarte, solo tengo una cosa que te puedo dar. Y él dijo, ¿qué es? Y le dijo, su nombre es Jesús. Y que este joven hombre que tenía una historial de ser musulmán dijo, está bien, estoy listo. Y le dijo, ¿estás listo para orar? Sí, hagámoslo ahorita, en este instante, le dijo. Y entonces le dijo, repite esta oración conmigo, Señor Jesús. Y este joven dijo, Señor, y es lo único que pudo decir. Y dice que el cielo se abrió ante él y él empezó a llorar sin controlar su llanto porque el poder de Dios inundó toda su alma con la primera palabra de esa oración, Señor, Señor, Señor. Una palabra, salvación. con esa palabra, Jesús lo vio. Esa última reflexión sobre este pasaje, Él le dijo, tú vas a estar conmigo en el paraíso. La salvación fue instantánea. Todo cambió en ese momento, en ese encuentro. Este hombre llegó a la vida eterna mientras él estaba físicamente muriéndose. Escuchen. No importa cuál ha sido tu posición pasada en términos de quién tú has pensado que es Jesús o lo que tú has dicho de él o lo cual han sido tus reseñas. Tú no tienes que quedarte con eso. Si te equivocaste, nunca es tarde para decir, Señor, recuérdame cuando tú llegues a tu reino. No importa cuán incompleta ha sido tu opinión acerca del Señor, si tú pensabas que él era un filósofo, un jardinero, un carpintero, un maestro, un hombre, buena gente, un líder de una secta, lo que sea que tú has pensado, nunca es demasiado tarde. Si tu opinión fue parcial o incorrecta, que tú puedes llegar y decir, Señor, yo creo que tú eres mucho más que eso y que yo diga, Señor, yo creo que tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes decir eso independientemente de lo que has dicho antes, pensado antes. Si el ladrón colgando en la cruz puede voltear su corazón hacia el Señor, cualquiera lo puede hacer. No hay excusas. Nadie puede decir, no, es demasiado tarde para mí. No es demasiado tarde para ti. Tal vez hoy es el primer día del resto de tu vida, el primer día de tu vida eterna, de tu vida nueva en Jesús. No dejes que tu orgullo no te permita recibir la misericordia del Señor. No dejes que la necedad te mantenga lejos del Salvador. No dejes que la presión de los que conoces, no dejes que la presión de los que te conoces te detengan de tener un encuentro con Dios. Es increíble que estos dos ladrones colgados ahí al lado de Jesús todavía están siendo presionados por la multitud. Aún se están dejando presionar por la multitud en este momento. Suéltalo ya. Suéltalo ya. Miedo del hombre, suéltalo. ¿Quieres la aprobación del hombre? Suelta eso. Llama en el nombre del Señor. Señor, recuérdame, recuérdame, Señor. ¿Se acuerdan de esa vez que te defendí, Señor, antes de morirme? Recuérdame, Señor, decía ese ladrón. Y Jesús dijo, nunca te olvidaré. Hoy tú y yo estaremos. En el paraíso, la salvación fue inmediata. Si este hombre no hubiera sido condenado a la muerte, seguramente hubiera sido un apóstol Pablo o alguien así como los cagarenos que fue liberado de todos los demonios. Pero bueno, este fue su momento. Oh, eso es triste que él no pudo salir de este problema. Pero se le dio la vida eterna. En ese momento, él estuvo en el paraíso con Jesús. y su testimonio ha sido, está siendo compartido en Novato California y por internet casi dos mil años después. Dice que la gracia reescribe nuestra historia y vamos a testificar de ello. porque yo vivo, tú también vivirás. Todo el Nuevo Testamento está lleno de historias así. Todo este salón está lleno de historias así. La iglesia de todas las épocas está llena de esta historia de la resurrección y del encuentro con Cristo. solo estoy dando estas muestras de estos encuentros que son las cosas que cambian todo para siempre. La resurrección cambia todo para todos. Los discípulos regresaron a la vida después de haberse escondido. Tomás regresó a la vida espiritualmente hablando después de tener duda y decepción. Y Pedro volvió también después de haber negado haber conocido a Cristo tres veces. Pablo vino Jesús después de haber perseguido a la familia de Jesús. Después de que Jesús tuvo que mostrarle Pablo cuando tú nos tocas a ellos me estás tocando a mí porque no me estás persiguiendo. ¿Quién eres? ¿Y qué dijo Pablo? Y Pablo dijo ¿Quién eres? Señor. Quien sea que llamen el nombre del Señor será salvo. Y la historia del Evangelio continúa y continúa sigue y sigue. Tu gracia reescribió mi historia dice. ¿Cuál va a ser tu historia? Mucha de tu historia no se ha escrito pero el Señor la conoce. Él sabe con su gracia en medio de ello y con su vida de resurrección en ti trayéndote de vuelta a la vida trayéndote a la vida abundante Jesús cualquier cosa todo es posible por favor ponte de pie esta mañana vamos a orar. las mujeres preguntaron ¿Quién va a rodar esta piedra hoy? dijeron ellas tenemos que lidiar con este obstáculo pero se dieron cuenta que algo más grande estaba sucediendo a Dios le importan tus problemas a Él se preocupa por los detalles de mi vida y de tu vida pero amigo yo te invito hoy que levantes tus ojos de ese problema y los pongas en Jesús mira la tumba vacía mira al Señor resucitado deja que Él te traiga a la vida hoy yo necesito ser resucitado en mi vida aún siendo un creyente si piensas que te has estado escondiendo en el miedo o en la tristeza o en la ansiedad o con alguna decepción repitiendo una y otra vez tus culpabilidades tu cargo de conciencia trabado en la en la arena mira al Salvador resucitado hoy Él dice porque yo vivo tú también vives esa es la vida de la resurrección en nosotros oremos Padre gracias hoy por tu palabra gracias Rey Jesús por tu trabajo completado y por tu resucitado por tu resurrección gracias Señor por tu cuidado y amor por nosotros y las preguntas que están en nuestro proceso ahora que venimos yo no sé donde tú estás Señor donde te acostaron pero tú ya estás vivo y estamos poniéndonos al día con la realidad yo oro que nuestros corazones hoy se pongan al día con la realidad de que tú eres Emmanuel Dios con nosotros que tú nos has llamado por nombre que tú tienes victoria para nosotros que tú tienes propósito para nosotros que tú tienes provisión para nosotros lo que sea que sea esa gran roca que las personas tienen que tú tienes hoy entregasela al Señor Señor y escúchalo llamarte por tu nombre mientras estamos orando quiero dar una oportunidad para cualquier persona en línea o aquí presente que quiere tener ese sagrado paso de tomar esa decisión de llamar Jesús Señor e invitarlo a sus vidas hoy si tú estás aquí en este salón quiero orar contigo hoy para que comiences una relación personal con Jesús y lo que yo quiero invitarte a hacer es si tú dices si ese soy yo por favor ora conmigo por favor levanta tu mano y yo sabré que oraré contigo esta mañana levanta tu mano en alto esta mañana y yo quiero darle mi vida a Jesucristo hoy veo tu mano veo tu mano veo tu mano veo tu mano maravilloso veo tu mano veo tu mano aquí si tú has levantado tu mano ya puedes bajarla hay alguien más que quiere levantar su mano el Señor es bueno Dios es bueno voy a hacer una oración corta como lo hizo aquel misionero de Brasil con el musulmán vamos a decir más que solamente Señor pero es la simpleza de nuestro corazón y en llamar en su nombre de hoy así que si estás en línea déjanos saber puedes poner en el chat estoy tomando esta decisión estoy levantando mi mano en casa le estoy diciendo que sí a Jesús en casa lo que sea que es así que por favor todos repitan conmigo Señor Jesús gracias por la cruz gracias por la resurrección gracias por tu amor recibo tu amor hoy perdona mis pecados entra en mi vida y hazme nuevo Jesús te doy mi vida recuérdame sálvame sálvame libérame hoy y yo viviré para ti en el nombre de Jesús amén démosle alabanza al Señor hoy levantemos nuestra alabanza a Él hoy levantemos nuestra adoración a Él hoy en un momento vamos a partir a casa en este momento nuestro equipo va a cantar un poco pero si tú levantaste tu mano por favor anda a donde está el pergamino que dice yo levanté mi mano hoy y ahí hay un equipo que va a orar contigo te insto a que vayas con ellos para que puedan orar por ti esta mañana y mientras ellos empiezan a cantar y ellos empiezan a llegar allá quiero alentar a todos los que estén aquí para que tomen un momento para orar la bendición y provisión del Señor los unos sobre los otros entonces ora por la persona que está a tu lado en este instante y el equipo nos va a llevar en eso en un momento gracias Señor si levantaste tu mano por favor anda allá al pergamino gracias Jesús gracias Señor gracias Señor gracias